¿Dónde se encuentra el límite entre lo extraño y lo grotesco? ¿Qué tan extrema puede ser la incomodidad que nos genera una situación, una persona, un número artístico? ¿Hasta dónde puede perturbarnos el canto de una voz humana? ¿Y si esa voz la combinamos con una mirada indescifrable? Algunas melodías pueden atravesar el tiempo, pueden llevarnos con sus notas hasta momentos maravillosos, haciéndonos sentir más vivos que nunca. Y hay otras que pueden prolongar la misma muerte. Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. A mediados de 1999 llegaba el primer capítulo de la serie animada Bob Esponja, que no tardaría en convertirse en un éxito mundial. En uno de los momentos más recordados, se veía a Bob llegando al crustáceo cascarudo para salvar al restaurante de un grupo de voraces anchoas. La escena no hubiera sido tan emblemática si no la sobrevolara una extraña voz cantando Living in the Sunlight. La melodía era acompañada por los acordes de un ukelele, lo que terminaba de dar al asunto un tono entre infantil y perturbador. Once años después, la misma voz y el mismo instrumento musicalizarían una de las escenas más aterradoras de La Noche del Demonio, la exitosa película de James Wan que iniciaría la saga Insidious. En este caso la canción era Tiptoe Through the Tulips y definitivamente esa inusual banda sonora fuera culpable de que a la mayoría de los espectadores les quedara la escena grabada en la memoria y en sus pesadillas. En la actualidad el particular intérprete de aquellas dos inquietantes melodías vuelve a estar presente gracias a una inesperada aparición de videos virales en TikTok. Cada vez que el mundo amenaza con olvidarle, este sujeto encuentra el modo de volver desde el más allá para acercarnos unas temblorosas notas que en la mayoría de los casos terminan dejando estupefactos a quienes las oyen. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo hace para seguir vigente este bizarro personaje? ¿Quién era? ¿Qué había detrás de su estrafalaria figura? ¿Sabías que comenzó a cantar de modo tan especial luego de tener un encuentro místico? ¿Sabías que hay teorías que lo acusan de hacer pactos con el demonio e incluso de ser un vampiro? Suban el volumen de sus auriculares y prepárense para conocer la extraña historia de Teeny Team. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocen al bueno de Teeny Team o Tiny Team como es su nombre en inglés porque después ya veo que gente va a estar poniendo no es Tiny Team. En inglés es Tiny Team y yo lo estoy pronunciando en español Teeny Team es más fácil suena mejor. Quiero saber si lo conocen y si por ejemplo a ver si recuerdan y tienen este dato ¿saben cómo se llama el capítulo de Bob Esponja en donde suena su canción? Quiero ver si tienen este dato aquí y les cuento que además podemos hacer la segunda parte o podemos hacer más partes del lado oscuro de estos personajes extraños del mundo de la música, del mundo de internet y demás. Así que si quieren que hagamos una segunda parte y sigamos indagando en el lado oscuro de estos personajes extraños les pido que este vídeo sobrepase los 5000 likes en 24 horas. Si eso sucede vamos a armar una segunda parte y también pueden comentar aquí debajo dejando sugerencias para posibles futuros vídeos. Así que si quieren que eso suceda comenten y 5000 likes y va a pasar seguramente. Comencemos. Una noche inolvidable El 28 de septiembre de 1996 el cantante Teeny Team participó en un festival de artistas consagrados al ukelele en Massachusetts, Estados Unidos. Luego de dar un reportaje con toda normalidad el artista se subió al escenario envuelto en aplausos. Realmente esa noche parecía ser especial y lo iba a hacer pero no en el sentido en el cual todos los presentes estaban imaginando. Teeny Team agradeció por aquel recibimiento, lanzó algunos chistes que fueron festejados, habló de su fiel compañero el pequeño ukelele que sostenía entre sus enormes manos y volvió a realizar una serie de agradecimientos. Se lo veía a gusto sonriendo de modo genuino, acorde a esa imagen que de sí mismo había profesado toda su vida. La imagen de alguien feliz, muy feliz, quizás hasta exageradamente feliz. Hubo un nuevo aplauso del público luego Teeny Team se dejó de tantos prólogos y pareció acomodarse para comenzar su show. Hubo un instante de silencio sepulcral. Un silencio que pareció presagiar la tragedia que apenas tres segundos después sucedería. ¿Tiene la desgracia un olor particular? ¿La podemos sentir en el aire cuando se aproxima? ¿Llegaron a intuir los espectadores que iban a presenciar algo terrible? Quizás. El punto aquí es que Teeny Team respiró hondo, entregado a su destino. En medio de la formulación de lo que parecía un último comentario, todos sus músculos se tensaron de pronto y sus ojos se pusieron en blanco. Pero no nos adelantemos para entender qué fue lo que sucedió aquella aterradora noche. Es necesario que comencemos por el principio. Conozcamos la historia de un niño solitario y melancólico que decidió dedicarse a la música sin saber que iba a ser el causante de tantos aplausos como escalofríos. El solitario Herbert El verdadero nombre de Teeny Team era Herbert Butros Cawry. Había nacido en Manhattan, Nueva York, en 1932, en una familia de inmigrantes. Su padre era libanés y su madre una judía hija de un rabino. Durante su infancia, Herbert no hizo muchos amigos. No solo porque la timidez era la esencia de su personalidad en aquel momento, sino porque sus rasgos físicos se convirtieron en el blanco de las burlas. El muchacho era un tanto alto para su edad y portaba una nariz y una dentadura prominentes. ¿Y qué hicieron sus compañeros cuando descubrieron que Herbert respondía a los insultos con resignación en lugar de con golpes? ¿Lo dejaron entonces en paz? Bueno, no, todo lo contrario. Los otros niños redoblaron sus ataques contra él, que se dedicaba a mirar todos los recreos como un grupo de abusadores lo rodeaba para convertir sus minutos de descanso en un verdadero infierno. Quizás por esto sus notas no eran las mejores. Quizás tuviera que ver lo que él solía mencionar. Las clases lo aburrían, no lo motivaban y no le daban el entusiasmo necesario. De a poco, mientras sus profesores hablaban, Herbert empezó a cavar un túnel imaginario hasta su interior, y lo que encontró allí fue una grata sorpresa. Todo terminó de tomar forma para él cuando empezó a colocarle música a su imaginación. Descubrió en ese momento lo que realmente era sentirse conmovido. Al tiempo que otros pasaban largas horas correteando en parques y transpirando bajo el sol a las carcajadas, él se limitaba a mirar el techo de su habitación, con la radio a todo volumen. Frente a sus ojos fijos pasaba un desfile de imágenes que lo obnubilaban y lo dejaban temblando de la emoción. Tratando de agregarle algo de color a su constante mirada triste, su padre le regaló un reproductor de discos. La posibilidad de escuchar lo que quisiera en el momento que quisiera sin necesidad de esperar a que lo pasaran en sus programas favoritos de radiofonía hizo que Herbert sintiera que tocaba el cielo con las manos. Y la sensación de éxtasis se incrementó cuando una madrugada, desvelado por los acordes de temas de antaño. Tuvo una idea. Hay muchas historias de jóvenes que deciden dedicarse a la música para poder hacer amigos, conseguir pareja, encajar. Para muchos tocar un instrumento o formar parte de una banda es una excusa para hacerse un lugar en el a veces depredador mundo del secundario. Herbert tenía otro plan. Él quería dedicarse a la música, pero no para suplantar la soledad a la que ya había abrazado con tanto entusiasmo. Él quería ser músico para terminar de demostrar por qué no le interesaba encajar. No sabía en ese momento, o quizás sí, que ese sería el primer paso para convertirse en uno de los músicos más exóticos y enigmáticos de los últimos tiempos. Herbert tuvo muchos encuentros con otros instrumentos, antes de dar con el que lo ayudaría a conseguir su tan ansiada inmortalidad. Primero tocó la guitarra, luego el violín y la mandolina. Con los mismos lograba generar algunas atmósferas que le resultaban atractivas, pero al momento de ponerle voz a las composiciones, algo no terminaba de fluir. En ese momento vio en la televisión el show del por entonces muy famoso Arthur Godfrey. El hombre hacía canciones, muchas veces cómicas, acompañado de lo que muchos podían confundir con una guitarra pequeña. Un instrumento que a muchos daba gracia por su tamaño, pero que dejó a Herbert fascinado. Era un ukelele. El muchacho supo que eso era lo que siempre había estado buscando. Cuando recibió uno de regalo después de tanto insistir, sus cercanos lo vieron sonreír por primera vez, como si se encontrara con un amor de una vida pasada. No se trataba de un ukelele profesional ni mucho menos. Era un macaferri y slander. Estos ukeleles eran fabricados con plástico inyectado y su costo era de unos pocos centavos, pero tenía un detalle que los hacían muy queridos y buscados. Los macaferri traían no solo un pequeño manual de instrucciones para aprender a tocarlos, traían también las partituras de algunas canciones clásicas. Herbert las aprendió de inmediato y se pasó días y días cantándolas, buscando un modo especial de interpretarlas. Necesitaba asesoría y la terminaría recibiendo del sitio y del sujeto, menos esperados. Fue el mismísimo Jesucristo quien le terminó diciendo cómo hacer aquello. Al menos eso dijo Herbert una mañana al salir de su habitación. Jesús se había aparecido frente a él para decirle que ya tenía todo lo necesario para convertirse en famoso. Solo necesitaba un pequeño detalle más. Comenzara a cantar en falsete. Esa mañana fue su familia la primera en escucharlo cantar de ese modo. El chico tomó aire y cuando las palabras salieron de su boca, atravesadas por ese tono agudo, no pudieron evitar temblar. Nace Tim y Tim. De a poco Herbert aprendió canciones que solían interpretarse en los teatros de variedades de principios del siglo XX, los circos ambulantes y el primer cine sonoro. Había descubierto esas melodías escuchando discos de pastas de 78 revoluciones en aquel reproductor que le regalara a su padre y visitando la biblioteca pública de Nueva York. Allí fotografiaba las partituras con una cámara doméstica para poder ensayar los temas en su casa. Se supone que tras dejar claro que la educación convencional no era lo suyo, a principios de los años 50, Herbert comenzó a trabajar de mensajero en los estudios de la Metro-Golden-Mayer. Un rumor dice que por esos años Herbert se hizo con los derechos de las piezas sonoras de series y películas de la época. Sobre esto hay información contradictoria, como en muchas de las cosas que vienen a continuación. En aquel trabajo Herbert tuvo su primer contacto con el mundo del espectáculo, que le sirvió principalmente para presentarse en concursos de jóvenes talentos e incluso en algunos clubes que organizaban veladas de debutantes. Contemplar el show de Herbert era una experiencia extraña, algo definitivamente nunca visto. A su apariencia ya de por sí llamativa, había que sumarle una larga melena rizada y un rostro totalmente pintado de blanco. Con el tiempo diría que se maquillaba de aquel modo para simbolizar la pureza de su alma, algo que sería tópico en su carrera. Se consideraba impoluto, limpio de pecado, tocado por una divinidad. Herbert se subía al escenario vistiendo ropa pasada de moda. En determinado momento de su show, extraía de una bolsa de papel o de plástico, típica de supermercados, su ukelele. El instrumento parecía perderse entre sus dedos mientras le sacaba acordes. Era un pequeño animal las garras de un monstruo, pero luego comenzaba la magia. Entre siniestras muecas e indescifrables ademanes, Herbert entonaba estas clásicas canciones que había aprendido utilizando su característico falsete. Por su aspecto grotesco y su polémico cantar, en esos primeros shows en los que participó, las reacciones no fueron las mejores. Muchos lo tomaban como un fenómeno de circo, un freak. Así y todo generaba una especie de magnetismo, aún confundido y a veces incómodo. El público quería volverlo a escuchar. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Estábamos frente a uno de esos clásicos casos de consumo irónico? ¿Era uno de estos productos que son tan malos que la gente comienza a percibirlos como buenos? La realidad es que es difícil saberlo. Sí sabemos que Herbert no solo no se desanimó, sino que consiguió un contrato en un local de lesbianas del Greenwich Village donde actuaba 6 horas al día, 6 días a la semana. En ese momento sintió que su nombre no lo estaba ayudando. Necesitaba rebautizarse. Tuvo algunos nombres alternativos. Texarkana Tex, Judas K. Fox Globe, Vernon Castle, Emmett Swink y uno de los más reconocidos, Larry Love. Pero ninguno le duraba lo suficiente. Sentía que se terminaba agotando en sí mismo. Hasta que inspirándose en uno de los personajes de Cuento de Navidad de Charles Dickens, se hizo llamar Tiny Tim o Tiny Tim en inglés. Cuento de Navidad había sido publicado en 1843 y en la narración, Tiny Tim era un niño enfermo que moría tras las decisiones del protagonista de la historia. Al final del relato, cuando el hombre gruñón aprendía a ser mejor persona, se mostraba una línea temporal diferente en la que Tiny Tim seguía con vida. Que Herbert tomara ese apodo fue para muchos un síntoma de mal gusto. ¿Por qué llamarse como un niño que en una parte del relato moría tristemente? Sobre esto hay algunas estremecedoras teorías que en breve desarrollaremos. De un modo de otro, Herbert, ahora Tiny Tim, vivía de cantar y pasaba las horas haciendo lo que más le gustaba. Había cumplido a su manera su sueño. Pero aún había algo mucho mejor por llegar. Estaba a punto de convertirse en una leyenda andante. Tiny Tim hace historia. El lunes 5 de febrero de 1968, Tiny Tim se presentó en el show televisivo Rowan y Martin Low King. Apenas el músico sacó su ukelele de la bolsa y se puso a interpretar de su particular manera un popurrí que mezclaba las canciones infantiles. A Tisket a Tasket y On the Good Ship Lollipop, uno de los presentadores, Dan Rowan, salió de cuadro dando a entender que la actuación era intolerable. Por su lado, el otro conductor, Dick Martin, no paraba de mirar exageradamente su reloj, mostrando al público su deseo de que aquel espectáculo terminara. Al finalizar esta breve pero mítica performance, Tiny Tim se despidió lanzando besos al público que en su mayoría no terminaba de entender lo que había visto. Hay que aclarar que durante lo que duró su presentación sobre la pantalla, los editores del programa habían sobreimpreso la frase Lassie is a boy. ¿Pero qué significaba esto? Era un comentario que hacía referencia que en realidad el papel de la perrita Lassie en la famosa serie estaba interpretado por un perro macho llamado Paul. ¿Por qué lo habían escrito mientras Tiny tocaba? Básicamente porque estaban haciendo alusión al hecho de que el artista, a pesar de que era hombre, sonaba como una mujer. Era lisa y llanamente bullying en vivo y en directo. Tal fue la incertidumbre que causó todo el asunto que a los minutos Tiny Tim fue llamado de nuevo al plató para interpretar un tercer tema. Y esa fue su estocada definitiva. El tema elegido fue Tiptoe Through the Tulip, canción compuesta en 1929 por Al Dublin y Joy Burke, que había sido popularizada por Nick Lucas en la película Gold Diggers of Broadway, hasta el punto de ser número uno en las listas de éxitos durante 10 semanas. Aunque entre 1929 y 1968 muchos otros artistas habían hecho versiones de la canción, ninguna podía igualarse por hipnótica a la de Tiny Tim. Esta versión sería la misma que luego utilizarían en la película La Noche del Demonio y sería la versión que lo llevaría a la fama. Una fama un poco extraña como él mismo, porque claro, a partir de ese momento Tiny Tim se convirtió en toda una estrella. En los días siguientes llegarían a la redacción del canal miles de cartas tanto a favor como en contra del artista. Y fue esa repercusión lo que consiguió que Tiny Tim regresase al programa en varias ocasiones. También visitó otros programas y su ascenso fue meteórico, tanto que hasta llegó a tocar en Woodstock. Ese mismo año, el sello Reprise lanzaría God Bless Tiny Tim, el primer álbum de la naciente y bizarra figura. Y a esto le seguirían actuaciones en vivo de renombre, como la que realizó en el Royal Arbor Hall de Londres, en el Wallman Rink, la famosa pista de hielo de Central Park y en varios casinos de Las Vegas. Antes de acabar 1968 lanzó Tiny Tim's second álbum y luego un álbum infantil titulado For All My Little Friends, con el que fue nominado a un Grammy. Además, Bob Dylan lo invitó a su casa en Woodstock para conocerlo y charlar sobre antiguas canciones de la tradición americana. Al parecer Tiny Tim no solo era un gran admirador de éxitos de antaño, los que lo escuchaban decían que él hablaba de viejas décadas con una claridad inusitada como si él hubiera estado presente. Y no solo eso. Antes de viajar al Festival Británico de la Isla de White, al que había sido invitado, Tiny Tim protagonizaría uno de los eventos que no solo marcarían su carrera, sino que haría historia en la televisión estadounidense. Corazones rotos El 17 de diciembre de 1969, ante 250 invitados y según algunos registros, más de 40 millones de espectadores, Tiny Tim de 37 años se presentó en el Tonight Show de Johnny Carson, pero no para cantar, sino que para contraer matrimonio con la que sería su primera esposa, Victoria Mai Budinger, una adolescente de 17 años, a la que llamaba cariñosamente Miss Vicky. Se dijeron muchas cosas acerca de este matrimonio, además de las relacionadas con la diferencia de edad entre él y ella. Se dijo, por ejemplo, que Vicky no quería casarse de esa manera en un programa de televisión, pero que ella siempre había soñado con hacerlo de manera tradicional y que al aceptar semejante exposición, sus sentimientos hacia su flamante esposo, se habían resentido. También se dijo que Tiny ya le había avisado antes de casarse acerca de que quería mantener intacta su virginidad, incluso después del matrimonio, que de esa manera podría mantenerse puro. De ser así, solo habrían tenido sexo suficiente como para tener una hija, la cual nació en 1971 y a la que bautizaron con el bonito nombre de Tulip, en honor al mayor éxito musical de Tiny Tim. La pareja duraría apenas dos años más y aseguraron que lo que la terminó por destruir fue un sobre que alguien hizo pasar por debajo de la puerta del hogar que compartían. Hay que aclarar que las cartas no eran cosa extraña para Tiny Tim. Solía recibir mucha correspondencia de fanáticos en su casa. Muchos lo halagaban, muchos le escribían para remarcarle que era una persona fea y sin talento. Esta misteriosa entrega que lo cambiaría todo fue descubierta por el propio Tiny Tim, que al abrir el sobre halló en su interior una serie de fotos de Miss Vicky posando desnuda, imágenes que después se publicarían en una revista de adultos. Tiny Tim y Miss Vicky se divorciarían en 1973. Durante meses se dijo que la chica incluso había llegado a maltratarlo. Nada quedó probado. El cantante se casaría dos veces más, siempre con mujeres con las que tenía una notable diferencia de edad, pero se dice que esta primera ruptura y de la manera en que se dio lo marcó para siempre. Como si aquel amor fallido hubiera sido la oscura semilla de su extraño final. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Como si su carrera reflejara aquella creciente herida, la fama de Tiny Tim fue mermando, más rápido que lento. El interés por ver a este músico tan especial fue desapareciendo. Tiny regresó a los pequeños clubes y algún que otro festival, además de ser invitado ocasionalmente a programas de televisión más como objeto de burla que como artista. De pronto estaba de nuevo en donde había comenzado en oscuros antros, cantando para diferentes personas y siempre sobresaliendo por su palidez. En lo que parecía ser un tímido reflote de su figura en 1987, llegó a ser parte de una película de terror clase B titulada Blood Harvest, donde dio vida a un payaso siniestro conocido como Maravilloso Mervo. Y ya en la década de los 90, el grupo punk ISM lo invitó a hacer una versión de Tiptoe Through the Tulips junto a la banda. Todavía disfrutando de este leve repunte profesional, Tiny Tim se presentó el 28 de septiembre de 1996 en un festival dedicado al ukelele en Montauk, Massachusetts. Un festival que hubiera pasado desapercibido si aquello no hubiera ocurrido. Después de un gran recibimiento y a punto de que Tiny Tim iniciara su show sobre aquel escenario, el público se paralizó al ver cómo los globos oculares del cantante giraban hacia arriba, dejando blancas sus cuencas. Sin soltar su ukelele, Tiny Tim se desplomó hacia adelante. Había sufrido un paro cardíaco. El cantante fue hospitalizado y quedó internado durante tres semanas. Cuando los médicos le dieron el alta, le advirtieron acerca de su hipertensión y sobrepeso. Además, le recomendaron no presentarse más en shows en vivo. Pero no tardó en llegar una nueva invitación. Y Tiny Tim, guiado por su pasión, por eso que amaba desde que escuchaba discos de pasta, volvió a decir que sí. Y así fue que el enorme cantante, con su pequeño, inseparable ukelele, a pesar de no sentirse del todo bien, se subió una vez más a un escenario, esta vez en una gala benéfica organizada por el Women's Club of Minneapolis. Todo marchaba según lo planeado. Tiny Tim comenzó a cantar, y cuando entonaba con su típico falsete chirriante las estrofas de su gran éxito, Tiptoe Through the Tulips, sufrió un nuevo ataque cardíaco, del cual, en esta ocasión, no se recuperó. A las pocas horas fue declarado fallecido en el Hennepin County Medical Center. Aquello sirvió para que su biografía reflotara en todos los medios, y oscuras cosas comenzaron a emerger. Algunos llegaron a elevar a Tiny Tim hasta convertirlo en una especie de ángel en la tierra, basándose en la inocencia que siempre aparentaba y en los amables discursos que solía dar entre canción y canción, donde no dejaba de agradecer al público. También se revalorizaron las canciones que llenaron su repertorio, muchas de ellas infantiles y cargadas de mensajes esperanzadores. Otra prueba de su espíritu puro, dicen, es el libro que publicó en 1969 titulado Beautiful Thoughts, que recogía algunas de sus reflexiones. Publicado por Doubleday & Co. e ilustrado por Fraser Hawk, el libro combina la inocencia y el optimismo de Tiny Tim con la estética psicodélica de los años 60, dos elementos que lo han convertido en una pieza de coleccionismo difícil de conseguir. En la librería Dale Steffy Box de Bloomington, estado de Indiana, tienen a la venta un ejemplar que cuenta con dos curiosidades. La primera, que es una copia firmada por Tiny Tim en 1969. El músico dibujó en la misma a una mujer leyendo y escribió un tembloroso, a Miss Peggy. La segunda particularidad es que el libro está acompañado de una carta fechada el 21 de junio de 1969, en la que la mencionada Peggy explica cómo consiguió su dedicatoria y cuáles fueron sus impresiones sobre Tiny Tim. La chica dice que el hombre era el ser más agradable que había conocido. Agrega además que estar en su presencia era de por sí algo deslumbrante. ¿Por qué Tiny Tim causaba esto en las personas? ¿Cuál era su secreto? Obviamente que la última prueba del supuesto lado angelical del artista consiste en esa anécdota que ya mencionamos, la que decía que el mismo Jesucristo le había pedido que cantara en falsete para volverse popular. En el bando contrario se encuentran aquellos que aseguran entre otras cosas que Tiny Tim era esquizofrénico, que tenía muchos toques, como lavarse el rostro 18 veces al día y que tenía doble personalidad. Se supone que por esa enfermedad psíquica se lo puede escuchar dialogando con sí mismo usando sus dos voces, la del falsete y la de barítono, en algunas de las canciones grabadas en sus álbumes. También se decía que era una niña atrapada en el cuerpo de un hombre. Incluso se llegó a asegurar que Tiny Tim había pactado con el mismísimo Satanás, que la voz del supuesto Jesucristo había sido en realidad la de su oponente, que por eso Tiny Tim gesticulaba y miraba diabólicamente durante sus interpretaciones. Por si esto fuera poco, muchos afirmaron que en sus canciones se escondían mensajes subliminales, demoníacos. Tal vez esas dos personalidades que algunos le adjudican no sean las del hombre y la niña, sino estas tan opuestas, la del bueno y del malo, del ángel y el demonio, uno de ellos musicalizando un dibujo animado, el otro cantando sobre las espeluznantes imágenes de una película de terror. Pero existen otras teorías. Teorías que pueden ponerles la piel de gallina. Tiny Tim, el inmortal. En el último tiempo muchos internautas empezaron a hacer algunas conexiones, conexiones tan bizarras como inquietantes. ¿Recuerdan de dónde sale el nombre Tiny Tim? Sí, del personaje de un niño muerto en 1800. Esto, sumado a la manía obsesiva del artista por los años pasados, hizo que una pregunta empezara a hacerse cada vez con más frecuencia. ¿Y si realmente Tiny Tim era una especie de reencarnación de ese niño muerto? ¿Y si en realidad su tono agudo no era el tono de una mujer como siempre se dijo, sino el tono de un infante? ¿Acaso un personaje infantil ficticio vivía en ese cuerpo enorme? Otros mencionan algo un tanto más descabellado. ¿Y si Tiny Tim adoraba todo lo que refiriera al pasado porque lo había vivido en persona? ¿Y si en realidad Tiny Tim, que siempre evitaba la luz del sol, se maquillaba y solía repetir que estaba estancado en sus 18 años porque él era una especie de vampiro? ¿Y si su supuesta muerte tocando en vivo fue fingida para poder pasar otra temporada hibernando? ¿Y si en un futuro cuando ya nadie lo recuerde vuelve a emerger de entre las sombras para deslumbrar otra vez al mundo con su arte fuera de época? Incluso hay quienes mencionan que quizás ya tuvo su paso por otros siglos anteriores. ¿Es Tiny Tim un inmortal que de vez en cuando sale de su sueño para devolverle al mundo un poco de lo que él considera los años dorados? Solo el futuro lo dirá. Por ahora la historia oficial dice que sus restos descansan en el cementerio Lakewood en Minneapolis, enterrados junto a su pequeño amigo, su compañero más fiel, ese que nunca lo criticó, ese que nunca le dedicó una broma, su Kelele. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Tiny Tim. Les recuerdo que también existe una versión un tanto más biográfica en mi otro canal en el día que, así que si quieren ir a ver la otra versión de esta historia lo pueden ir a ver a ese canal. Y les recuerdo que si sobrepasamos los 5000 likes vamos a preparar una segunda parte, un lado oscuro nuevo sobre otra figura del estilo de Tiny Tim. Así que pueden dejar sus sugerencias sobre quién puede ser aquí debajo. Vamos a estar leyendo todos los comentarios que ustedes estén escribiendo y tenemos que sobrepasar esos sí sí o sí los 5000 likes. Además de eso le agradezco a todos y cada uno de los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos realizar estos vídeos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. También les dejo un par de vídeos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo vídeo. Adiós.